El increíble encuentro, que tuvo lugar a fines de la década de 1990, salió a la luz después de que un científico que estuvo a bordo decidiera revelar su aterradora experiencia en una entrevista online. Se trata de Bob McWeaver, quien ofició como agente de inteligencia para operaciones clasificadas del USS Hampton. En una entrevista reciente con el expiloto de combate investigador Chris Leto, declaró que un objeto submarino no identificado les pasó a una velocidad asombrosa mientras se encontraban en las profundidades. El científico dijo que el encuentro fue confirmado por un miembro de la tripulación que se sorprendió por la velocidad del OSNI. Esta cosa pasó a nuestro lado como si estuviéramos parados, dijo McWeaver. Una persona con conocimiento de los sistemas a bordo salió y dijo Esta maldita cosa va más rápido que la velocidad del sonido bajo el agua, por eso es más rápido que la velocidad del sonido en el aire. Y agregó que en ese momento la tripulación no quería denunciarlo, no quería decírselo a nadie, no quería causar ningún problema, no quería alterar la misión. A raíz de estas y otras experiencias, McWeaver se interesó en la hipótesis extraterrestre. Es por eso que en la entrevista también profundiza en otros aspectos y hasta propone una forma de atraer a los ovnis por medio de antenas y señales para lograr establecer una comunicación con ellos con la ayuda de la inteligencia artificial como intérprete. Hasta aquí este nuevo vídeo de Misterios Interminables, espero que lo hayáis disfrutado, nos seguimos viendo por aquí, suscribiros al canal y compartirlo en las redes sociales, cada vez somos más en esta aventura maravillosa, os lo agradecemos de corazón amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!